Se llama Bobolo, yuca fermentada. Una espectacular receta africana típica de Camerún que te va a encantar. Puedes comer con lo que tú quieras, incluso con cacahuete tostado, está muy rica, te va a encantar. Pela la yuca, quita el nervio central, corta en trocito, cubre de agua, tápala. La clave de la receta, deja fermentar por lo menos 3 o 4 días, corta en trocito, tritura con un poco de agua, vete en un trapo limpio, saca el agua, deja reposar y recupera el amido a fondo, mezcla con la yuca, pon una tira encima de un papel vegetal, enrolla y ata tal como ves, cocina unos 40 minutos al vapor y disfruta.